Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y siempre me pasa lo mismo, de verdad, estoy obsesionada con TF Simulator Cada vez que voy a abrir la puerta de House Flipper la dejo apretada para que abra despacito en plan de Vamos a robar en esta casa, pero no, ya robamos en la casa de los vecinos como dijimos el otro día Y dejamos pues esta habitación, que ojo al dato, eh, ojo al dato que muchos de vosotros me dijisteis que al fin y al cabo os gustaba A mi la verdad, sinceramente, no me gusta, o sea, me gustaría la habitación, sería increíble si todos los muebles coincidieran en material y color Me gustaría muchísimo, pero así no me gusta, lo siento Pero bueno, vamos a continuar un poco, he estado leyendo los comentarios, como siempre os digo Y algunos me habéis dicho que la alfombra, que ponga una alfombra por aquí, así que vamos a ello Suelo, alfombras, y a ver que tipo de alfombra podemos poner, que no sea super hiper mega bonita Porque ya sabéis que queremos hacer una casa media así, abandonada, que nadie le dé cuentas Hombre, esta si estuviese, a ver, esta si estuviese, está esta, no, pero realmente esta parece que es como un azul sucio Si estuviese la misma, en este color, sería maravilloso, pero esta no parece estar sucia Es la pena La verdad, porque mola un montón Esta me ha molado un montón, pero bueno, a ver, si yo intento poner esta Es que esta pega con los colores un poco así Lo que pasa que es una alfombra un poco Pequeña O sea, no es que sea pequeña, pero para lo que la queremos Es que no sé dónde queréis que la ponga, porque me habéis dicho unos cuantos que ponga alfombra en la habitación Y no sé dónde queréis que la ponga, aquí La verdad es que Lo siento, pero no me gusta ¡No! ¿Por qué he quitado la cama? Si desde luego, hoy no es mi día De verdad, ya lo he dicho en el vídeo anterior Me he levantado de resfriada, ¿vale? Y por si me notáis la voz rara o algo de eso Que muchos me preguntáis siempre ¿Qué te pasa que te noto así? Pues hoy me he levantado resfriada Y desde luego que mi día no es Y entonces ya no sé ni lo que estoy haciendo Y he vendido lo que no tenía que vender A ver, estoy buscando las camas para volver a poner la misma que tenía puesta Esta de aquí En mitad, a poder ser Y sin hacer la cama Que era la gracia de esta De dejarla así un poco sin De dejarla deshecha Perfecto Entonces, es que no sé dónde queréis que ponga una alfombra Es que en otro lado, por cierto También me decíais que pusiera un felpudo O un tapete Que me decíais vosotros Era como se llamen los felpudos a lo mejor en vuestros países En la entrada Así que Welcome to Zombieland Podemos ponerlo Es que de verdad Hoy no sé ni dónde estoy poniendo las cosas Aquí en otros Felpudo, 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 felpudo ¿Dónde está el felpudo? Aquí, felpudo Ay, ¿podemos ponerlo? Hombre, podemos ponerlo Jeje En plan de masacre total rojizo, ¿no? Pero, ¿qué tal si lo ponemos? Es que no sé si ponerlo Este Es que claro Venimos a lo de siempre Este pega más Ahora mismo, ¿no? Y realmente Esto tiene que estar Mirando así afuera Porque dice Welcome Es decir, bienvenido Y obviamente Lo tienen que leer cuando entran Así que Así está bien De momento Vamos a dejar el felpudo aquí Y algunos me dijiste Que la parte de supervivencia Pensabais que había una tele Y yo lo pensé el otro día Y por eso me puse la parte de supervivencia Pero luego recordé Que realmente No era la parte de supervivencia Exactamente No hay tele Sino cuando teníamos Lo de Halloween En Halloween había una tele Así viejita Pero en el modo supervivencia No En esta etiqueta No tenemos nada de eso Por eso puse el monitor Que bueno Al fin y al cabo No queda tan mal Está bastante bien Entonces Intento recordar Que más me habéis dicho Que puedo cambiar Pero me sigue faltando la alfombra Es que estamos con lo mismo Pero es que Realmente no sé cuál poner Es que algunas tienen Otros colores Para poner Y otras no Y eso Pues es un poco molesto Me gustaría que todas tuviesen No, esta no pega Vamos No pega con nada Esta tampoco Esta redondita Pues no la veo Venir a cuento Y esta Es que son demasiado No sé Si hacemos A ver Voy a intentar hacer una cosa ¿Vale? Voy a intentar hacer una cosa Así En plan de Por aquí Dos alfombritas Espérate ¿Dónde termina esta? Esta termina justo Más o menos Donde termina La pata O lo que sea esto Así que Podemos hacer Así Y así Pero esta creo que está un poquito más para afuera Oh a ver Aquí tenemos una línea Vale Esa es la línea anterior Justo Perfecto Tenemos la línea del suelo Que nos lo dice perfectamente Y podemos sacarla Un poquito más Y ahora ponemos otra En este lado Y listo Así tenemos Una alfombra ¿Qué pensáis? ¿Es buena idea O queda horrible de la vida? Que puede ser Que quede horrible Y no sé Para que parezca que Está bien Podemos poner esto aquí No Esto aquí no podemos ponerlo Porque No queda bien Otra vez vendo la cama ¿Pero qué tengo con esta cama? ¿Qué problema hay En la vida de la cama? ¿Por qué la tengo que vender Tantas veces? Es que ya no sé Cuántas veces la he vendido O sea Hoy ya van dos Y el otro día La vendí también Un par de ellas Creo yo Aquí Vale Sí porque el otro día La compré La puse La hice La vendí La puse luego sin Sin hacer Las sábanas No sé No sé Pero esto me está poniendo Bastante nerviosita Vamos a dejar ya esta zona Vamos a dejar la cama Y las alfombras tal cual están Por lo menos tenemos alfombritas ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya en la habitación Pues poco más podemos hacer La verdad Tenemos las luces Que alumbraba un poco Que era como lo queríamos Teníamos Las cortinas Y las persianas El espejo La cómoda El ropero Tenemos lo de los zapatitos La cama con las mesitas Y el escritorio Es que yo creo que ya lo tenemos todo Ya sabéis que me falta a veces Decoración De poner alguna cestita por aquí Alguna estantería Algún librito Lo que sea Pero eso ya lo ponemos al final siempre Vamos recorriendo todas las habitaciones Y ponemos al final todo Por cierto Aquí no hay nada de pintura sin nada Lo tengo todo aquí Maravilloso El baño ya está Así que esta planta Estaría ya Ah vale Me acabo de acordar Al ver la papelera De ahí Me acabo de acordar Que alguien me había dicho Que pusiera una papelera De escritorio Con toda la razón Del mundo En otros Y la papelera de escritorio Es esta sin duda Es que esta es la típica Papelera de escritorio Que hay en todos lados De verdad Vale A no ser que sea de latita Y con algún dibujo fuera Que también las he visto Pero esa me gusta un montón Para tirar los papeles Eh Pues nada Hemos terminado con la parte esta Y ahora no sé si directamente Ir al búnker O tratar de Arreglar un poquito La casa por fuera Que bueno Para arreglarla por fuera Vamos a ver el caos Que metemos Porque esto no va a ser Ni medio normal Por ejemplo Vamos a poner A ver Los paneles nuevos Que habían De que eran Eran en plan así rojo No 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 Esto la verdad Es que No es Lo que queremos Y así de pintura A ver Teníamos los azulejos Que habíamos dicho Que podíamos poner En plan Algunos super feo De la vida Pero realmente Es que no sé Este es el que habíamos puesto En el interior De la casa Vale Pero y en el exterior Para que siga Con esa armonía Que podemos poner Podemos poner esto Así en plan Feo O podríamos poner Incluso Un azulejo amarillento Como este O este Así marrón Que también es Bastante feito O este Este quizás Vamos a ver Vale Vamos a probar Simplemente A ver Donde podemos ponerlo Vamos a probar A ver que tal Y a vosotros Me decís Si os convence O no os convence Hombre feo Es un rato No Por lo menos Para mi Que ya lo digo siempre Que todo el mundo Tiene sus gustos Y lo que a mi me parece feo A alguien le puede parecer bonito Y al revés Que aquí de gusto No está nada escrito Y es lo mejor del mundo Porque si a todo el mundo Le gustase lo mismo Sería un aburrimiento Aquí a cada uno Que le guste Lo que le guste Y yo creo que Que si que vamos a dejar este Es interesante Cuanto menos Lo que Si que me da un poquito La impresión La impresión De ser una casa Eh No muy abandonada O sea Por los colores Y eso sí Pero al ser azul lejos No sé por qué Me da la impresión De que no está tan abandonada Pero vamos a hacer Como que sí que lo está ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Y el problema Va a ser el interior Porque ya sabemos Que aquí teníamos El huequito este Y ahora no voy a saber Bueno Quizás lo podamos pintar Puede ser una buena solución No pintarlo El hueco de De entre medias Y así No hay mucho Rollo de Diferencias de De azulejos Ni nada por el estilo Podemos pintarlo No sé cómo va a quedar esto Esto ya os lo digo De un color A ver ¿Qué color? Aquí utilizamos el blanco Pero podemos en verdad Utilizar alguno de estos Por ejemplo A ver Es un color un poco más oscurito Quizás si pillamos esto Quedaría bien Pues no sé si llegaría A quedar muy bien La verdad Pero Pero bueno No queda del todo mal Tampoco Y podríamos poner Incluso el interior De este lado A ver Cierra tu puerta Y el interior De este también Y así todo el alrededor Está bien Y en vez de dejar blancos Lo que tenemos Lo podemos pintar De De colores así El marroncito este ¿Por qué no? Y así por lo menos Da un toque De que la casa está Un poco a conjunto En cuanto a color Que nos hace falta Porque Como he dicho Feita Es un rato Se me ha ido El ratón a cuenca Y encima Creo que voy a tener Que pillar de vuelta Más color de este Que encima No sé cuál era Y tendremos que Averiguarlo De nuevo Otra vez Maravilloso Pero bueno Es la historia De mi vida En estos juegos Nada Sale perfecto Siempre Que bueno También es la gracia Porque si todo Saliera perfecto Que gracia Tendría ¿No? La gracia a veces Está también En fallar A ver Pinturas ¿Qué era? Cacao Cacao delicado Es que no lo sé ¿Era este? ¿Puede ser? Podría Podría Vamos a intentar Es que debería De cuando A ver Cuando señalo aquí Debería de ponerme El color que era ¿No? Y así ya lo tengo yo Claro A ver Vale Si, si que era este Bien No lo hemos liado tanto Lo hemos comprado bien A la primera Perfecto Esto ya está Esta ventana ya está Esta ventana ya está Ya no tenemos más ventanas aquí Me quedaría Este huequito De la puerta Esta también Y por fuera Por supuesto Que por fuera No sé si Se ve O no No se ve Está como en el otro lado Justamente La de arriba sí Pero la de los lados No se ven Vale Y de resto Pues esta no tenemos que tocarla Porque esta era del baño Es diferente Y estas ya están tocadas Perfecto Entonces Podemos quitar Esta lata Y esta ponerla Donde estaba En sustitución Por si la necesitamos Para algo Ya veremos Para qué Y bueno Al fin y al cabo Esta parte Pues creo que vamos a dejar La casa Así Yo creo que sí ¿No? Vosotros Decidme por los comentarios Si pensáis que Hay alguno mejor Que podamos poner Pero yo de momento Creo que Este nos viene Bastante bien Es lo que digo Quizás No es de tan Tono de abandonado Porque realmente Este me resulta Más a tono abandonado No sé por qué Que tampoco es que sea Un tono de dejado Ni nada por el estilo Pero a mí me da más La sensación Que este Este parece más limpito Pero al fin y al cabo No sé Como no es tan tan bonito O por lo menos No para mí Creo que Es una buena opción Para dejarlo por aquí No sé No sé Vosotros decidme ¿Vale? Igualmente Que es lo que pensáis Si podemos cambiarlo Igualmente no lo voy a hacer Todo hoy Por si decidís otra cosa Pues para no tener Que cambiarlo Absolutamente todo Pero de momento Hasta aquí Si que voy a llegar Y lo que me dé Con esto Que bueno También tendría que tener En cuenta la parte de arriba Que luego es la que Siempre se me olvida Y no Es que No es que no sepa por qué Si que sé por qué Pero me da mucha rabia Porque es en plan de Cuando le doy aquí Que es un trozo de pared Más grande Es como que siento Que se va a poner La pared entera Pero no El hueco de arriba Hay que ponerlo aparte Que le vamos a hacer Vale Y esto Vale Lo hemos dejado clavado Oye pues No creo que quede tan mal Que queréis que os diga Aquí si queremos Dejarlo con un tono Abandonado Simplemente le ponemos Un poco de suciedad Y de polvo Y ya lo tendríamos Listo Yo creo que sí Que de momento Va la cosa bien Y Por si acaso Como he dicho Lo voy a dejar así Y luego A ver Que hacemos Tenemos que venir Aquí abajo Y mirar Que tal Esto iba a ser El baño Pero Como vamos a poner Todo aquí A ver Aquí vamos a poner Para empezar Necesitamos Las instalaciones Para Saber yo Como podemos Colocarlo todo En el baño De arriba Había puesto yo El radiador Creo que sí Igualmente lo miraré Pero diría que sí A ver Tenemos que poner Aquí va la ducha Habíamos dicho ¿Verdad? Porque en la otra Pusimos bañera En el baño de arriba Así que aquí había ducha Y puede ser Nada más entrar Espera Sí Vamos a hacerlo por orden Nada más entrar Necesitamos poner El lavamanos ¿Dónde está? Lavamanos Lavamanos Lavabo Aquí Perfecto Y vendría Estando Creo yo Que mejor Aquí Justo O enfrente Yo creo que aquí Sería mejor Vamos a ponerlo Pues más o menos Centrado Lo mejor que podamos Yo creo que aquí Estaría bastante bien Vamos a desenroscarlo ya Que luego vienen los problemas Luego Aquí podríamos tener El váter No sé si sea un buen lugar Vamos a mirarlo Inodoro Perfecto Lo compramos Y A ver Dos y dos Y este justo en medio Vale Aquí Y luego la bañera Justo podría estar Aquí La verdad es que no sé Si quepa muy bien Pero vamos a intentarlo A ver Ducha He dicho bañera No lo sé La verdad Buah Que va No cabe No cabe No cabe ¿Qué hacemos? O la ponemos No, 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 no Esto no cabe aquí Así de esta manera Esperad un momento Esto no cabe aquí Por lo menos No así como lo he puesto Si lo pusiéramos al revés A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a poner La ducha Es que El baño es chiquitito Y podríamos agrandarlo un poco Pero la verdad es que No sería tampoco la idea A pegarlo lo más posible Hasta que aparezca azul Aquí Vale, más o menos Y luego entonces El inodoro Podríamos ponerlo Quizás Aquí No, yo creo que Entonces sí que cabría Más o menos Vamos a intentarlo Vamos a ver Ahora que lo instalemos todo Veremos realmente Lo que acabo de crear Yo aquí Vale, creo que era este El que habíamos puesto Ahí es verdad Se me había olvidado Que ahora la Esto era diferente Se veía y todo No se mola en verdad Que se vea eso Pero se sigue poniendo Igual de fácil Ahora vamos a poner El lavamanos Que creo que Arriba pusimos este Lo que La parte esta A ver Esta era blanco Las cortesuelas Eran blancas La encimera Creo que era esta Y la base Buah La base no me acuerdo Como habíamos puesto La base oscura ¿Verdad? Pero en plan negro No sé Pero igual creo que queda bien Así que vamos a poner este A ver que tal Y le damos Para enroscarlo Antes de que se salga el agua Y nos la liemos Nosotros mismos Aquí Una manguerita Por el otro lado De verdad que me encanta Hacer estas cosas Porque parecen tan fáciles Y luego tú Ponte hacerlas de verdad Para que veas Como la lias en el baño Que no estoy diciendo Que las hagáis Vale Es simplemente un pensamiento Que se puede liar Muchísimo Y ahora solo me faltaría La ducha Vamos a venir por aquí Buah No cabe Me vas a decir Que la ducha No me cabe Pero si Si la hay pues Ah Esperad Esperad No es que no me quepa Es que no he desenroscado Que susto Por favor No me hagáis esto Juego del demonio Vale Vamos a poner esto aquí No vamos a tener mucho espacio Pero bueno Que tenemos que tener en cuenta Realmente Que es un baño Para un bunker Vale O sea Un lugar de emergencia Así que Suficiente tenemos Con tener ya un baño Que mucha gente No tiene ni el bunker Y si viene el apocalipsis zombie Se lo van a llevar por delante Se van a convertir O en zombie O en comida para ellos Así que Creo que lo mío Es mucho mejor Aunque el baño sea pequeño Aunque sea diminuto Debo decir Diminúsculo Entre diminuto Y minúsculo O sea Me encanta a veces Cuando intento decir Dos palabras a la vez Y me sale el shippeo ¿Sabéis? No sé Es una cosa Un poco rara Vale A ver Cuando terminamos Con la ducha Oh Dios mío Cuántas cosas De verdad Venga Ponte Y encima Yo estoy Que con el resfriado Estoy que no puedo Casi ni hablar Creo que me lo notaréis Porque estoy incluso Con el Kleenex Y es que no puedo Si no No podría Ni grabar Pero bueno A ver Tenemos un baño A ver No podemos quejarnos Tampoco Está bastante bien Espacio tenemos ¿No? Entramos Tenemos aquí Para lavarnos las manitas Aquí para hacer nuestras cositas Y aquí para ducharnos Así que yo Por lo menos Le doy el visto bueno Y ahora Lo que sí que me queda Es el interruptor Pero esperad un momento Interruptor de supervivencia Conmutador Pero no No queremos un conmutador Queremos un interruptor Ah bueno Pero aquí lo tenemos igual Conecta el interruptor ¿Será que me hace falta una lámpara? La verdad es que no lo sé Si eso es lo que quiere decir Me conecta el conmutador Porque esto Eh S W Mover escalera ¿Qué hablas? La S W Es para caminar Para adelante y para atrás A ver Fuera Eh Esto Conéctalo Es que no sé Ah Vale Vale Creo que significa Que tengo que comprar Un bicho de estos De generar electricidad ¿Verdad? Si vengo a supervivencia Esto La turbina generadora Tenemos esta Creo que tenemos dos ¿No? Ah no Mira Generador Generador de electricidad Ostras Que caro Pero claro Es que lo necesitamos Esto será Suficiente el lugar Ostras Es que es muy grande Igualmente No me da el espacio ¿Cómo lo hacemos? No lo puedo poner En otro lado No lo puedo poner aquí Que ocupe Todo el lugar Y aquí ¿Qué va? ¿Qué va? No lo puedo poner Sí, claro Así no entro ¿Verdad? En el abocalipsis zombie Tenemos que saltarnos Todo esto A ver ¿Y no hay uno más pequeño? Es que este es más grande todavía ¿O no? Quizás no Vamos a ver Si soy capaz de venir por aquí Rápidamente A ver si por aquí podemos poner este Así Oye que debería de caber Sí que cabe Sí que cabe Pues podemos ponerlo A ver Y ahora Conecta el interruptor Pues No sé De momento no sé Si es porque no tengo lámparas O qué De todas formas Vamos a poner Un espejo Espejito Aquí Yo creo que No, gris no me gustaba Creo que lo voy a poner en blanco Y lo ponemos así Igual que el otro Creo que el otro lo habíamos puesto así La verdad es que no lo recuerdo Y luego me falta la lamparita Que a ver si así nos deja encender las luces Había puesto este La verdad es que No me acuerdo No me acuerdo lo que puse arriba Y este la verdad es que No es que me convenza mucho para este Pero bueno A ver Ahí Vale Es que me faltaban las luces Perfecto Y solo me queda entonces Poner La otra lamparita Que habíamos puesto El agujero este Pero al final Lo habíamos cambiado Por este de por aquí Así que esto Lo colocamos aquí Para que haya un poquito más de luz Y listo Me quedaría también La papelera y todo eso Pero lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Así que nada Ya sabes Empezamos con El búnker ya Y si te ha gustado Likeame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario Gracias.